¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salieron nuevas misiones de la resistencia, así que vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer y en este video vamos a sacar toda esa deliciosa y jugosa XP, así que vamos con el intro. Bueno, para empezar esta misión tenemos varios lugares donde podemos aterrizar, en este caso yo voy a usar la ubicación de cañón con dominio, que es exactamente aquí. Venimos a esta parte, vamos a ir a tener la primera parte de la misión. Bueno, vamos a ver qué, nos van a pedir que vayamos por unas cosas y las vamos a encontrar exactamente aquí. A ver, me marca que aquí hay unos, vamos a encontrarlos. Aquí están. Es acá. ¡Eh! ¡Cuidadito amigos, cuidadito! Ahora, si quieren ver exactamente el mapa de la ubicación, es ahí. En esa parte es donde conseguimos esta parte del desafío. Pues espero que este video te haya gustado y ya sabes que si te gustó me ayudas mucho dejando tu manita arriba y compartiéndolo con tus amigos. No olvides utilizar el código SASUV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye. Chao, bye.